Pero muy buenos días, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd, nos vamos a acompañar hasta las 11. Estamos, como todos los martes, con Mariano del Pópolo y Federico Bobrovsky. Y tenemos la posibilidad, sí, está conectado Marcos Enríquez Ominami, dirigente chileno, líder del Partido Progresista de Chile y del Grupo de Puebla. Marcos, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Julián, ¿cómo andás? Hola, Marcos. Aquí estoy. Ah, ahí está. Yo lo escucho. Ahí sí. Hola, hola, a la orden. Hola, ¿cómo andás, Marcos? ¿Todo bien? Bien. Bien, encantado. Bueno, la primera pregunta que surge, por supuesto, después del resultado tan contundente del domingo, tiene que ver con entender un poco por qué el pueblo chileno decide decirle no a la Constitución anterior, pero en forma de sí, quiere otra Constitución. ¿Qué es lo que dice que el pueblo chileno, bueno, podemos decir que durante todo un año, el último año, fue un año en las calles, para que no quedaran dudas, ¿no? Yo diría que primero lo que se rechaza es el origen, es una Constitución ilegítima, hicieron votar a los muertos en el año 1980. Es una Constitución, además, que no es contemporánea, se quedó en el siglo pasado. Es una Constitución, además, que es agresiva, porque es el programa de gobierno inscrito en una Constitución de los economistas de Chicago, de la mano de un gobierno sangriento de la dictadura. Pero además es algo ideológico, muy complicada, porque es una Constitución que no reconoce el derecho al agua, no reconoce el derecho a la educación pública gratuita, no reconoce el derecho al trabajo, y por tanto una Constitución que además ha expropiado al pueblo de Chile su poder, porque por mil candados, muchísimos mecanismos, lo que ha hecho es simplemente que nos inviten a votar cada tantos años, y eso se rompió en una sociedad más informada, y también se rompió en una economía que no cumplió su promesa. Se dijo que endeudándose en la banca, que trabajando más se ganaba más, y eso no ocurrió. Los chilenos trabajaron más y no ganaron más, y están más endeudados que nunca. Según el último dato del Banco Central, el 100% de los hogares de Chile deben promedio 75% de sus ingresos. Sin embargo hay un Estado rico, un Estado que tiene una deuda de 30%, que tiene ahorro fiscal, buena calificación internacional, entonces llega un punto en que se rompió el pacto, y lo hemos renovado el día domingo con un 80% casi de aprobación. Perfecto, Marco, acá te saluda Mariano del Pópolo, buen día. También vos mencionabas todo lo que significa esta Constitución, que hace un año ya que viene de alguna manera siendo golpeada en las calles, por lo menos, por un terremoto político que vive la sociedad chilena, indudablemente, y ese terremoto político, por lo menos desde acá, vemos que se expresa de distintas formas. Veíamos, por ejemplo, que la UDI fue un partido que militó el rechazo, la UDI tal vez lo más conservador o los sectores más conservadores de la política chilena, y sin embargo... Marco, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? No, se cortó. Se cortó. Vamos a volver a comunicarnos, muy difícil la comunicación con Marco Enríquez Ominami, hablando justamente del bombazo, ¿no? Lo tenemos a Fede también acá presente, en términos económicos, ¿no? Chile siempre había sido el baluarte de la derecha, es increíble como la derecha argentina cambia, ya no es más Chile, ahora es Uruguay, no se sabe bien. Siempre hay algo para... siempre afuera es mejor, diría Capuzoto. Sí, un modelo también tremendamente desigual, eso me parece que... ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy escuchando. Te estaba haciendo la pregunta, Mario, en el poco lo tenía que ver con el rol de la UDI en la elección. Sí, sí, particularmente no solo de la UDI, sino vemos que después los partidos de la concertación en las últimas encuestas presidenciales que veíamos tampoco tienen un candidato fuerte, por ejemplo. Por eso concretamente la pregunta es, ¿está cambiando el escenario político chileno? ¿Cómo ves vos que se va a desarrollar de acá al próximo año o a los próximos años? Sé que es una pregunta difícil, pero queríamos saber tu opinión sobre... Yo creo que hay una mezcla entre que se vayan todos y también una demanda de orden y de un plan, que alguien le proponga un plan a un pueblo que organizado en una sociedad se siente un poco estafado, porque recuerda tú que en los años 90, vuelta a la democracia, en un modelo exportador agresivo, con bajos ingresos, pero con buenos créditos, con bajas tasas de interés en los bancos, los chilenos fueron humildes, entendieron que este era el país que les tocaba... Ay, qué mala suerte que tenemos, bueno, ya vamos a tratar de conectarlo de vuelta, a ver, con Marco Enrique... Acá estoy, acá estoy, acá estoy... WhatsApp es una tecnología disruptiva, bueno, bueno, eso, en simple sí, hay un cambio de mapa político, hay un gran cambio de mapa político, gran, gran cambio de mapa político en Chile. Bueno, pero, ¿cómo se expresa este cambio? En términos de que ahora tienen que ir a la constituyente, que es el espacio, digamos, en lo que se votó no fue un nuevo frente político en contra de la derecha chilena, de Piñera, sino que es votar una nueva constitución. Yo te escuché que vos planteabas, incluso lo veías el resultado, 80-20 días antes del resultado, lo planteabas así. Ahora, pero, ¿hay una unidad dentro de la oposición para poder llevar posiciones conjuntas adentro de esta constituyente? ¿No va a terminar siendo una encerrona donde la derecha, que es fiel a sus intereses, se una y termine convalidando una constitución chilena de derecha? Digo, ¿existe esta posibilidad o no? Sí, hay un riesgo. En Chile la derecha tenía hasta el domingo una fuerza del 30-40%, ayer bajaron al 20%, con lo cual yo creo que sí hay un cambio de escenario, votó un poco más de gente en el voto voluntario. Creo que todavía, como está el virus, hace todo muy impredecible en el sistema del voto voluntario. Pero en la oposición creo que estamos más unidos que ayer, pero nos falta mucho. Ya nos reencontramos, nos encontramos fuerzas que habíamos peleado durante años, atendiendo que la contradicción principal era la violación a los derechos humanos, el 30% de cesantía. Todavía una parte de la oposición estaba más bien preocupada de la construcción de su identidad. Yo creo que eso es un enorme error, pero ahora hay que convencerlos de que juntos llegamos más lejos. Gracias por ver el video.